Y de Punta Beleste nos vamos a Ecuador, porque allí se produjo un motín realmente devastador. 15 muertos ha dejado este motín en una cárcel. Un nuevo motín más. Justamente ya han transitado serias dificultades durante el 2021, también durante el corriente, de hecho se está haciendo un trabajo por parte del presidente actual para tratar de mitigar esta problemática, pero además de los 15 muertos se agregaron otros 21 heridos en este que es el hecho más reciente de violencia carcelaria en el país andino. Así es, que el gobierno del presidente conservador Guillermo Lazo atribuye esta violencia carcelaria a peleas entre bandas por el control de territorios y rutas del narcotráfico. Las autoridades están trabajando ya en la identificación de los cuerpos, esto lo ha comentado la prensa el gobernador de la provincia de Cotopaxi, que incluye a La Tacunga. El centro penitenciario estaba bajo control, agregó. Al momento se verifica, de acuerdo a la información de criminalística de Policía Nacional, 15 personas, esto es el comunicado oficial, 15 personas fallecidas y 21 personas heridas, de las cuales 14 han sido ya evacuadas a los hospitales de la ciudad de La Tacunga. Así es. También tenemos que contar que el año pasado 316 presos murieron durante motines en varias cárceles de Ecuador y en una cárcel de Santo Domingo, en julio, mataron a 13 presos, dos meses después de que la violencia en el mismo lugar había dejado 43 fallecidos en el mes de mayo. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el sistema penitenciario de Ecuador sufre un abandono del Estado y la ausencia de una política integral con malas condiciones para los reclusos y las cárceles ecuatorianas albergan actualmente a unas 33.500 personas y superan ampliamente en un 11,3% su capacidad actual.